¡Hola a todos! Y no, no soy yo. ¿Ustedes se fijaron en lo que es comer la comida sin nada de condimento? Es una inmundicia. Digo, se lo digo, no sé cuál es lo gracioso, pero traten de hacerlo, es una cosa horrible. En especial, fíjense que es lo que le pasa cuando se ponen a dieta. Digo, hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la de gasto público. No hay plan de estabilización. ¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¡Qué magia! Es increíble, porque aparecen algunos y se comencen diciendo No, bueno, pero el atraso cambiaría. Acá hay un problema de atraso cambiario. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. ¿En lugar de reconocer que le pifiaron? No, bueno, es muy paquista de motosierras y hay mucha licuadora. La motosierra al final es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar. No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. Ese chico, el soviético, el que está en la provincia. Ya no es exageración. Dicen, no, pero si sumo uno más 365 veces me da 360. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. Así estamos. No podés dolorezar, si no hay fideos y no hay tuco, y me invitás a hacer fideos con tuco. La vida es así. La economía va a subir como pedo de buzo. Pero no hay un clonomenal. Tienen un plan quinquenal. No soy Leontiev. No soy un comunista. Soy liberal libertario. Pero deberías fijar el sendero de precios, salarios. Qué sé yo, digo, no tiene que fijar el sendero de los precios. Este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. Ustedes escucharon lo del otro día, lo del títere. Fue increíble, diciendo, ay, qué ajuste insignificante. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivo. Y el caradura dice, resultado insignificante. No, porque hay apreciación cambiaria, hay apreciación cambiaria. Porque es una discusión que tanto le gusta tener a todos. Si hay un problema grave. ¡Lleva la libertad, carajo!